No tengo nada y tengo, tengo todo Soy rica en sueños y poema en oro ¿Y qué me importa si con la plata no compro abrigo? Ni amores, ni lunas, ni almas, ni soles No tengo nada y tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa si con la plata no compro abrigo? Ni amores, ni lunas, ni almas, ni soles Nena, 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 así no se puede, ponele ganas Yo no me voy a reventar mi voz hasta el ensayo general Ah bueno, perdón, ¿esto qué es el sargento mayor? Escuchame un poquito, los profesionales hacemos el ensayo general con iluminación, con sonido, con... Nena, nena, te puedo apoyar un poco, me tenés harto, en serio te lo digo Bueno, dale, vamos Si no, copiame ¿Hola? ¿Todo bien? Bien, ¿vos todo bien? ¿No te lastimaste? Sí, no, entré así por favor Encima que llegás a cualquier hora e interrumpís el ensayo, ¿qué viene? ¿Por qué no te callás? Pasé por lo de San Pascual, le pidió que haga un reparto, ¿muy tarde llegué? No, no, llegaste perfecta La ropa para nuestra star Acá la tenés colorada, jazmín y todo Mirá que detalle, con el verbo dos Bueno, te encanta ¿Te crees que te has desmerado? Sí, sí, me despejate a ver si te gusta ¿Y esto qué es? Es un detalle de color, algo que te sienta gracia ¿No te gusta? Sí, Juana, pará, pará, enano, que lo vas a romper a lo más despacio ¿Qué quieres decir mío? ¿Pero qué tiene que ver? Por eso no lo tenés que romper, vení ¡Hala! Ay, 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 ay Ahora, ¿por qué nosotros nos tenemos que embolar en el campo y franquitos siempre? Pasándole a diez, como siempre, ¿no? No, no, no digas, tú sabes que está en el Challenger sobre tenis Ah, bueno, a mí también me gustaría estar en el Challenger, pero en la luna ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Oh, chihuahua! ¡Silencia! ¿Qué es esto, maratón de Múnich? Vamos, subí automóvil que para ti inmediatamente para campo Y usted, sacar esa camisa indecente y poner un informe, vamos, rápida Sí, señorita Letita, no, no podemos quedar acá, dale, porque... Sí, dale ¡No, no, porque van a venir plastificadores y casa tiene que estar sin niños y sin muebles! Bueno, pero podemos ayudar nosotras, ¿no? ¡No, no, gracias! Para eso contratar plastificadores, que por cierto son bastante impuntuales, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí, le tengo que decir que... ¿Qué? ¿Qué era lo que le iba a decir? No, 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 que ya terminé y que si me puedo retirar Vaya, vaya, pero vení mañana a primera hora, ¿está claro? ¿Qué? ¡Primera hora! Ah, primera hora, claro ¿Y cocinero dónde está, cocinero? ¡Chef, chef! ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? Estoy guardando los objetos personales de la cocina porque si no el polvo lo arruina todo Ah, ¿y qué es pegar? ¿Póximo eclipse lunar? ¡Suelta! ¡Agrárame si podés! ¡Vean! ¡No, por favor! ¡Basta, don Ame! ¡Basta! ¿Pero la pueden cortar? ¡Basta, basta! ¡Párenla! Ah, 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 Real Nicolás, muchas gracias Usted es la única persona, sensato en esta casa Y ahora, mucha tranquilidad, que voy a hablar alemán con el señor Federica Por favor, convincela de que me deje acá, ¿por qué? Eh, Maya, trata de bancártela, disfruta de tus últimos momentos de libertad Porque mañana llega el carcelero mayor y se pudre todo Así que, vamos a buscar algunas cosas arriba Amor, teléfono de Buenos Aires ¿Qué pasó? No sé, pero prepárate porque Greta debe tener que ver con tus hermanos Sí, Greta, ¿qué pasa? ¿Aló? Ah, parte de medio mañana, señor Federica Co, Federico, C, O Ah, perdón, ahora, señor Federico, ah Eh, sí, nosotros ahora venir plastificadores y partir todos para el campo con sus hermanos y yo Muy bien, te agradezco mucho Mañana a primera hora estoy saliendo para Buenos Aires Ah, qué alivio, señor Porque la verdad que chicos están incontrolables y mí no dará basta Quédate tranquila, quédate tranquila que cuando llegue nos vamos a hacer cargo entre los dos Te pido una cosa, por favor No te olvides de dejarlos un par de días allá en el campo, ¿sí? Por supuesto Únicamente terremoto o fin de mundo va a sacar a niños de verde campiña pampeana Voy a necesitar un par de días de paz en la casa antes de hacerme cargo de mis hermanitos, ¿sabes? Gracias Yo tengo nada y tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro Y que me corras y con la pata rojo Como amigos, mi amor, mi luna, mi alma, mi soledad Es buenísimo, pero ¿dónde nos va a presentar? No tengo ni un show Bueno, ya les va a conseguir el representante de un show ¿Qué va a conseguir si no sirve para nada? Es un estúpido el tipo de ser Buenas, buenas, muchachos, mis muchachos Prepárense porque hoy se les da ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Hoy va a venir a escucharlos un tipo re groso Sí, re groso como siempre, que nadie viene ni groso ni grueso Qué desconfianza, momentito ¿Cuándo le fallé yo? ¿Cuándo? Primero, primero El casamiento que se suspendió No, ¿qué culpa tengo yo del casamiento? Si la mina lo dejó plantado al tipo en el altar Esa vez Porque esto es asunto nuestro ¿Qué hizo vos para hacerla casar? Yo soy la cantante del grupo Hoy no me dan con que una costurera opine como si fuera parte del grupo Escuchame una cosa Yo, que soy de la banda, te voy a decir lo que opinó vos Sí, bueno, dale, te quiero juzgar ¡Eh, córtenla! Listo, póngase a ensayar que no quiero pasar papelones Bueno, no nos dijiste quién iba a venir a vernos Un empresario súper importante ¿Un empresario? ¡Quitando! Van del siglo XVIII Ustedes tratando mocillas del bar ¡Quita! Anda, tu lugar que está muy ocupada ¡Ojita, ojita! Cuatro de Frohlen Fritzsenvalden Di Punta Madre de los Ticos ¡Quita! Dija o no dija yo que está ocupada ¡Anda, anda! ¡Qué cosa! ¡Vamos! Por más fila que voy a pasar de vista para comitiva para campo A ver Tomás Matín Nicolás Franco está jugando al tenis Maya ¿Maya? Maya 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 está encerrada arriba del cuarto y no quiere bajar ¿Y? ¿Y por qué no decimos antes? ¡Eso no me dejaste! Yo soy la cantante y yo voy adelante Los coros van atrás Siempre estuvieron así los micrófonos A ver, decime dónde en tu vida viste que los coros vayan adelante ¿Dónde? ¡Acá! 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 Más que un jazmín Es un cardo Se va a quedar sola No la va a querer escuchar ni la mamá cantando Oh, mirá mi vieja me trae la comida ¡Qué quema! ¡Hola! ¡Hola, morzores! ¿Cómo va todo mi vida? ¿Cómo va? Bien, bien, pato Bien Mira lo que les traje Les traje la comidita, el morfi Pero ojo ustedes que esto es para los chicos nada más Mucho ojito, ¿eh? ¿Qué vas a decir eso? Que están todos acá Pero ¿cuál es el problema? Decime Vos tenés que alimentarte Tenés que comernos No podés venir acá todo el día ¿Ese qué es? El representante El representante El representante Florcita, mi vida Andá a hablar con el representante Justo sí Vos tenés una voz maravillosa, preciosa Canta mucho mejor que esas cacatúas que andan por ahí No, Titi, muchas gracias Pero a mí me da vergüenza pedirle que me deje ¿Vergüenza? Sí Amorcito, míreme a mí ¿Qué es vergüenza? Vergüenza es robar Usted tiene que ir a hablar con ese señor Porque ese pretexto tengo que hacer todo lo que es Sí, mamita, mamita desde el cielo Y yo, la Tita, Titina La estamos apoyando, dando fuerza Vamos todavía Vamos, vamos, vamos Vaya, vaya, vaya Hola, disculpame, ¿te puedo hacer una preguntita? Mira, si es por plata para la historia no te explico No, no, no es por plata Es porque a mí, yo no es que soy una gran cantante Pero la verdad es que tengo gracias, soy simpática Que me parece que arriba del escenario puedo, no sé, levantar el ánimo de la gente Me gustaría que me tomes una pruebita Y si te gusta, después me tomas A mí la plata me vendría bien No sé, podemos ser amigos también, si querés Mirá que sos desubicada, vos ¿No ves que estoy ocupado, que estoy en otra cosa? ¿Me haces el favor? Chicos, paramos 20 minutos, ¿eh? 20 minutos Solamente 20 minutos Después le meten con todo Que quiero que el empresario hoy se vaya con la boca abierta ¿Ok? No tenemos tiempo Así que aprovechen ¿Y para qué le dije? Pero qué bárbaro, qué tipo tan antibástico Y esa cara que tiene de bombacha sin elástico No me lo banco Pero no decaiga, por favor, Florcita Morzor, no decaigas Todo va a salir bien Se va a dar, yo lo sé Bueno, yo sé ¿Te gusta? El pelo este no, ¿no? Tengo una gana de hacerme otro look distinto Y cambiatelo Sí, me lo voy a cambiar Voy a aprovechar hoy que hay poca gente en la peluquería Me voy, mi vida Gracias, Pintín Chau, chicos, amorzores Ojo con la comida Es para ustedes No se la mormen los otros A ver, no, 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 si te cosiste Dale, que me la quiero probar Dale Ay, ¿quién te se me va a pedir las cositas? Dale, costurera ¿Qué costurera? Te voy a matar Ay, la voy a matar La voy a matar que me la banco más Costurera ¿Vos estás mal? Yo estoy mal, mamá Y vos tenés que asumir que papá ya no está con nosotras Y sí Debe ser duro Sí No, debe ser duro Mamita, ¿por qué no buscan una casa linda con Sofí y se van de ahí? ¿Eh? Sí, está bien ¿Sabés lo que vamos a hacer? Vamos a charlar más tranquilas cuando yo llegue a Buenos Aires Bueno, mamita, te mando un beso grande Acá tu ahijado también te manda besos Chao, mamá ¿Y? ¿Cómo estás? No, está mal Está mal, no podía asumir la muerte de mi papá Es muy reciente todavía, ¿no? Sí Sí Además, estar en esa casa es tremendo para ella Porque todo la recuerda a él Ajá De los muebles Las fotos Bueno, pero no hablemos más de cosas tristes ¿Cuál de los dos te parece que me va a quedar mejor para la ópera? No, los dos te quedarían muy bien ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que todavía te gusta un poquito? Sí, mucho Sí ¿Y que me amás? ¿Qué pregunta es esa? Hace dos años que estamos juntos, ¿sí? Claro que te amo No es, no es que sos un minuto y que no sabés para nada Esto es una porquería, nena No es una porquería Ah, no es una porquería Es divino lo que pasa que a vos te quedás feo porque no te pega con la cara ¿Qué? ¿Me estás diciendo fea? ¿Me estás diciendo fea? Yo soy la cantante y me estás diciendo fea ¿Qué? ¿Te está diciendo fea? Ah, yo no voy a permitir que una costurera de cuarta me falte respeto Yo no lo voy a permitir, ¿eh? ¿Qué es contra las costureras? Mira, ¿sabés lo que voy a hacer con tu porquería? ¿Sabés lo que voy a hacer? ¡Esto, hago! ¡Esto, hago! ¡La rompo todo! ¡No, no! ¡Quédame porque la mato! Yo te voy a matar a vos ¡Aguarra la voz! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que sale muy caro esto! ¡No, es una batería para allá! Todos juntos vamos ya a bailar con este compás Para el frente y para atrás Hacia abajo y a volar En la plaza, en la montaña En el valle, en la ciudad Cuando flor y se descansa Comienza la danza ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Hey! ¡Derecha! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Venea! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Van, van, van! ¡Un, dos, tres! ¡Uh! ¡A dos! ¡Un, dos, tres! ¡A dos! ¡Espera! ¡Un, dos, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Van, van! ¡Ah! ¡Ay, me está golpeando! ¡Te odio! ¡Porculera, de porquería, te odio! ¡Ya lo quites con tu raparia! No, 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 no tendré que coser todo, debajo. No, no, no tendré que coser nada, porque yo me voy y acá, yo me voy. ¡No la tocó! ¡Ambí, calmata! Qué loca. ¿Qué fue? ¿Qué hacemos con la impresora de qué? Chico, ¿se pudrió todo? Bueno, ya está, hay que cancelar todo, no queda otra. ¿Vamos a perder la única oportunidad que tenemos? No, no podemos, no, bueno. Ay, Dios mío, niño maya, abuelo a la puerta amediatamente. Greta, ya te dije que de acá no me muevo. ¿Querés llevarme al campo o vas a tener que llamar a la policía? Eso es un calestado, ¿entendés? A mí no soporta más a esta casa de locos, Antoine. Qué mal que está. Para, para, y si me encierro yo también, así la matamos de una y ya está. Ni se te ocurra, ¿eh? Para, para, déjame a mí, Greta. Maya, Maya, ¿me escuchás? No seas, chiquilina, no ganas nada portándose... ¿Pero quién quiere ganar algo? Nero, lo único que no quiero es ir al campo, nada más. ¡Usted va a venir al campo con nosotros aunque tengan que sacarla a los bombeos! ¡Jazmín! ¡Jazmín! ¡Dejame en paz! ¡Jazmín, para un minuto, en serio! De verdad, nunca vi nadie que cante mejor que vos en la vía. Por favor, te lo pido, volvé. Si volvés no me ve nunca más. ¡No, pasaste! Yo me voy para siempre en el grupo. ¡Jazmín! Vuelvo con nosotros acá adentro, así que plastificación queda suspendida, ¿sí? Yo llamaba por teléfono para que ustedes vengaran cuando vayan para acá. ¡Por vidas en chau! ¿Y Pedro? ¿Pedro? ¿Listo, subo? No, 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 no. ¡Me subía! Eh, no, para Greta, dejá que suba a él. Es muy alto para vos, dejá que suba a Pedro. Perdón, señorita, ¿quién será institutriz? ¡Pedra, mí será, mí subir! ¡Ah, estás es canshmuzzi que está mugrienta! ¡Pedro, la próxima vez, tenés que lavar la escalera, ¿ok? ¡Ah, mein Gott! Greta, ¿por qué no bajas? ¡Es muy alto eso! No, no sea alto, no tenés miedo a las alturas. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Está mareada, me marea! Greta, bajá, por favor, de ahí, bajá. No, no puedo, no puedo bajar, está mareada. Oye, pero se tindó. Bueno, suba a buscarla, grita. ¡No, no, no, subí a esa peligrosa, no me da escalera! Bueno, ¿le ayudo a bajar? No, 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 no podemos ver, está mareada. ¿Qué hacemos? Por llamar a los bomberos. Esto es un caos, un desastre. Voy a llamar al señor Federico. No, 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 no tienes ahora, no, quédate conmigo. No, puede ser de la empresa, no. Hola. Hola, señor Federico. Sí, ¿qué pasa, Antoine? Eh, bueno, Maya es el cerrón en su habitación porque no quiere ir al campo. ¿Pero cómo que no quiere ir? Pásame con Greta. No puedo, no puedo porque está colgada de la ventana de Maya y no puede bajarse. ¿Qué? Sí, que esta mujer en cualquier momento se va a pegar un golpazo bárbaro. ¿Tona, por qué? Sí, 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 quédese tranquilo. Pero señor, voy a llamar a los bomberos ¿Los bomberos? ¿En mi casa? Ni una nos puede salir bien, ¿no? Ni una No puede creer la mala suerte que tenemos Che, che, no la encuentro, Flor ¿Dónde se metió? Se fue, se fue porque sabe que tiene la culpa de todo y le hace fácil ese bolso ¿Qué culpa? No, si fue la única le puso los putos de verdad ¿Qué razón? Sí, sí, pero justo hoy que tenía que ir No podía esperar a que pasara la audición No, pero eso La estuve buscando a Jazmín Y le grité que si ella volvía yo me iba para siempre Y no quiso saber nada Así que les vengo a pedir perdón Yo me voy a ir No, 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 no No quiero hablar malas cosas No, no quiero hablar malas cosas No, no quiero hablar malas cosas Siempre he hecho a perder todo Hola chicos, ¿cómo andan? ¿todo bien? No, no puedo entender por qué hace estas cosas Mi amor, ya sabes cómo es tu hermana Es una adolescente, es chiquita Quiere hacer que Greta se enoje, es eso No, a lo mejor el responsable soy yo Te juro, yo no sé cómo tratarla Ni a ella ni a mis hermanos Mi amor, no te hagas esto, es injusto No, 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 no lo hagas Además nosotros tenemos que preparar las cosas para la función Tenemos otras cosas en las que pensar Por favor, ¿sí? No quiero llegar tarde Disculpa, Delfina, pero yo no voy ¿Qué? Lo que escuchaste, yo no voy Tengo mi casa que es un desorden Están los bomberos, está la institutriz colgada en una ventana Le voy a avisar al piloto ¿Qué le vas a avisar? Le voy a avisar que prepare el avión Porque me vuelvo ya mismo para Buenos Aires Y si vos no querés venir conmigo está todo bien No, mi amor, por favor Es una chica, se encerró en un cuarto Está todo bien, es adolescente, es rebelde ¿Cuál es? Ya está, ya pasó, basta Mi amor, no es justo Porque yo tengo todo para ir a esa fiesta Y va a estar todo el mundo Y es la primera gala europea del año No es justo lo que haces Pero vos entendés que mi casa es un desorden Y que mis hermanos me necesitan ¿Y qué? ¿Y yo? Yo también te necesito, Federico Tengo todo, tengo mi vestido Tengo las entradas, tengo tu esmoquio ¿Tambás te importan más dos entradas para ir al teatro Que lo que yo te estoy diciendo? Vos entendés que murió mi mamá, murió mi papá Yo soy el responsable, soy el mayor Si no me hago cargo yo de mis hermanos ¿Quién se va a hacer cargo? Tenés razón Tenés razón Perdóname Está bien No, perdóname Está bien Yo me voy a ir con vos a Buenos Aires No es nuestra culpa ¿O ocurrió algo que no lo sabía? Déjame, yo le voy a explicar No, vos no te doy Yo la mina no me la bancaba Entonces le agarré los pelos y se los desmeché ¿Me entendés? No, no te entiendo No entiendo ¿Cuál es el problema que hay con Jazmín? ¿No lo entiendes? El problema con Jazmín es que abandonó el grupo ¿Qué? Sí ¿Cómo que abandonó el grupo? No, no ¿Y yo qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llamar a la empresa No, no, no hay que hacer nada Está todo solucionado Y ya tenemos a la nueva reemplazante ¿Vos me estás hablando en serio? La nueva estrella va a ser Flor ¿O no? Sí, Flor ¿Yo? Es una locura No pueden reemplazar a Jazmín de una hora para otra Basta, basta Basta de Jazmín, eh Borrón y Cuenta Nueva Es la única que sabe Todas las coreografías Y las canciones Sí Y Flor Pero es verdad Más canta me jode Más simpática Me importa un cuerno como canta ¿Quién le importa como canta? Se trata de ser profesional Esto no es profesional Yo soy un representante serio No puedo cambiar así A Jazmín por Flor Y decirle al empresario Mire, cambiamos a Jazmín por Flor Bueno, pero estamos en el mismo rubro Por lo menos Jardín Rural Jardín Evitate los chistes baratos No estoy para chistes baratos Son unos improvisados Unos chiquilines Eso es lo que son Y yo no voy a permitir este trato Ahora voy a llamarle a empresario Y le voy a decir que se suspende todo ¿Ok? Todo suspende Deja No tengo nada Y tengo, tengo todo Soy rica en sueños Y pobre, pobre en oro Y que no importa Si con la plata No compro amigos Ni amores Ni lunas Ni almas Ni soles Ok, haces el reemplazo ¡Titi! ¡Titi! Ven un minuto Ven un segundo que le tengo que decir algo ¿A dónde? ¿Afuera un minuto? No, no puedo No puedo dejar a la clienta Dale un segundo Pero préstame un minuto Dani Dale, apúrate Me duele ¿Qué pasa? Bueno, perdón Quiero hablar con vos Adiós ¿Qué me mirás? ¿Le gusta mi gorro? Está de última moda en París Ay, mira cómo me miraba ¿De qué se trata? Necesito que me hagas un favor Que me ayudes a hacer un vestido para la cantante del grupo Es que no, hay algo que no entendí muy bien Vos sos la que hace la ropa para el grupo Entonces, ¿por qué yo ahora tengo que coser? Yo hacía la ropa del grupo Ahora soy la cantante ¿La cancán? Sí ¿La cantante? ¿La cantante? ¿La cantante? ¿La cantante? ¡No lo puedo creer! Flor, mi amorzor, va a ser famosa Mi florcita, la más linda, la más bonita Va a ser famosa ¡Qué duro! Mi mamá, yo no quería que te vayas ¡Cuéntame! ¡No! Que vengan los monteros Mira acá, acá ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que no encuentro acá! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! 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 ¿Por qué majame? ¡Ah! ¡Tíralo, tíralo, majame! ¡Oh! Vení, séntate Gracias, pichón Toma un poquito de agua Toma un poquito de agua ¡Maya! ¿Por qué querés matar un ataque al corazón a Greta, eh? Mira, suelta a levantarla ¡Ah, va esto! ¡Con permiso! ¡No! Esto no va a quedar así, eh ¡Ah! ¡Ah! Perdónenme la molestia, señor Pero, ¿usted podría, por favor, ayudarme que niño queda trancado, encerrado allá arriba? ¿Eh? ¡Ay! No sabés lo contenta que estoy Que ese trucho de representante te haya dado la oportunidad Yo también estoy contenta Igual el bata me ayudó, ¿eh? Fue el que más me ayudó, me dio una mano enorme El bata te adora Ahora decime, Flor, ¿quién no te adora a vos? Todos Todos te queremos mucho Tu mamá Estaría muy contenta Sí, ¿no? Y mi papá también Yo sé que él es un marinero importante Viaja mucho con su barco Pero cada tanto podría venir a verme, ¿no? Yo me acuerdo Me acuerdo cuando Cuando tu mamá te dio esa nuez Cuando estés triste Y aparezca Y aparezca el miedo Y este amuleto vencedor del mal Siempre se lo llevará Lo extraño tanto Ya lo sé, mi amor Ya lo sé A mí se me dan ganas De que venga a contarme Sus cuentos nada más Un ratito, darle un beso Y que después No sé por qué se tiene que morir la gente No sé por qué tuvo que morirse mi mamá Bueno Esa pregunta que me hacés yo no No te la puedo contestar Lo que sí sé es que tu mamá Está acá Con vos Aunque vos no la veas Vos sabés lo que yo te digo, ¿no? Sí Titi, ¿te puedo pedir un favor? Sí, mi amor ¿Me contás un cuento como me contaba mi mamá? Sí Había una vez Una chica Tan, pero tan hermosa Flor, despertate aquí está Flor, despertate aquí está Flor, despertate aquí está Flor, es tarde Flor, es tarde Despertate aquí, es tarde ¿Qué haces? Bata, me querés matar Pero despertaste, es tarde ¿Cuánto vas a salir de ahora así? No, cálmense, ¿qué pasa? Tómate este cafecito si te despejás Un poquito esa cabecita loca que tenés hoy ¿Qué pasó? Contame Tuve un sueño horrible Tengo miedo que sea un mal presagio Eh, ¿podés parar con esas cosas de que ves y no son, eh? ¿Ves cosas que ven? ¿Cuántas veces te salvé la vida vos con mis dolores de panza que algo malo va a pasar y después pasa? Lo mismo le pasa para tu mamá ¿Qué haces con la remera al revés? Eh, para recibir un regalo Eso es algo malo, eso quiere decir algo No, ¿te podés apurar que nos tenemos que ir? Pisar caca es un regalo Va, va, va Bueno, vamos, para que haga una revisión Sí Contra la envidia, el mal de ojo y la buena zona Buenísima Vamos, sí tengo todo Vale, chao Pará, pará, me falta No necesita, no necesita Ya está Podemos ir Más importante lo necesita Váyanse Y mucha mer, eh Mucha mer Chao, mi vida Chao Lleva esto Vamos Ah, no, no, espera ¿Qué? Pará que te quiero decir algo Todo lo que soñaste ¿Qué dice? Olvídalo Mira lo que dice la borra del café Que hoy va a ser el día más maravilloso de tu vida ¡Ah! ¡Oh, Inicida! ¿Podemos ir, por favor? Ya me olvidás Hasta luego, suerte ¿Por qué, Inicida? Que, calla, te matas siempre criticándome ¡Que vengan los bomberos! ¡Que vengan los bomberos! ¡Suéltame! Ponela acá, ponela acá Maia, Maia, te podés tranquilizar, no te das cuenta, que ya fue, ya está ¿Ahora quién se fue? No, 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 Greta, es una forma de decir, ¿no? ¡Que se queda acá! Por favor, Antoine y Petra, afuera ¡Bomberos! ¡Lleva bomberos! Ven, ven ¡Ven! Ah, yo quiero hablar con usted, señorito Porque lo que usted hace es ser una barbaridad Una pesadilla y una locura Yo no aguanto más acá en esta casa Cuando vuelva, señor Federica Yo me voy a volver para Alemania Porque yo no quiero tener mazo A mí me falta... En verdad... Greta, 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 Greta ¿Qué te pasa, Greta? Tengo rara Y tengo rincos povos Soy rica en sueños Y pobre, pobre loro Y qué mejor así con la plata No compro amigos Mi amor es mi luna Mi alma es mi sol Yo tengo rara Así no se puede Lela, Lela, vas a romper todo Para un poquito Bueno, bueno, bueno Le tiré sin querer Pero no nos peleemos ¿Por qué no vas a tomar un poco de aire? ¿Eh? Como para dar una vuelta, nada más ¿Sí? No es nada, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta mala onda? Si no hizo nada Loco, parece enemigo, que... ¿Sabés qué pasa? Se enriera Empuja Nos empuja a nosotras A vos, allá Chicos, chicos Escuchan, escuchen Florencia es muy torpe Imagínense en el escenario Es algo así ¿Con qué cara miramos al empresario? Greta, reaccioná, por favor, Greta Greta No sabrá, amor Greta, no digas, por favor Pabalacea Y sostén la voz Así llamó al médico ¡No, pará! ¡Para! ¿Qué? ¿Pero qué querés? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se hicieron enterrar De que Greta La derrugan el tal Y por mi culpa Me cuelgan, ¿eh? ¿Entonces qué hacemos? ¿Lo enterramos viva en el sótano? ¡Pero no zapamos! Nena, ayúdame a pensar algo Para zapar Mirá cómo está ¿Qué pasó, Greta? ¿La mataron? ¿La pueden cortar de decir Pabalacea? Vuelen de acá Está desmayada Nada más Bueno, ve Pará, pará, pará ¿Cómo se llama? Pedro quiere saber Si íbamos a ir al campo ¿Y vos qué le dijiste? Que le iba a preguntar a Greta ¿Vos? Pedro, se suspendió La ida al campo Y Greta te dio el día libre ¿Qué me mirás así? Porque me parece Un poquito raro Que Greta me dé el día libre Si me disculpa Yo tengo que hablar con ella Si no, no me puedo ir Bueno, está bien Vos querés hablar Vamos a hablar Pero si después te grita No te quejes Gretita, Pedro No me crees Que le diste el día libre ¿No que es verdad? Bueno, gracias Señorita Greta Bueno, voy antes De que se repite Dale, dale ¿Y ahora qué hacemos Con la vieja? ¿Están seguros Que no está muerta? ¿Qué haces con eso? Te ven un montón De películas Y dos en paña Es que palmo Greta, no sé Si quedarme Voy a irme ¿Qué pasa acá? ¿Y cómo está Greta? ¿Qué te dijo el médico? Bueno, tuvo un ataque De presión Pero está mejor Se queda aquí Hasta mañana En observación ¿En serio? Sí, sí Ah, bueno Hacemos una cosa Yo voy con tus hermanos A cuidarlo Y vos te quedás acá Con Greta No, no, no Porque a mí la sangre Me da impresión Quedate vos ¿Pero qué sangre? Si fue un ataque de presión Eh, porque yo leí Que te puede salir sangre De la nariz Y si veo sangre Me desmayo Después me internan a mí No, dale Quedate vos Por favor No, no, no Pedime lo que quiera Pero esto no Vos te quedás con la bruja No, pará No seas malo Corrote de saber Que yo te salvé De que Greta Te pesque Tomándote el licor de huevo ¿Pero qué? ¿Me estás chantajeando? No, no Es un favor Que te estoy pidiendo Aparte yo sé Que Federico Te lo va a recompensar No me digas Con un aumento Quizás Sí, con un aumento Vos andá No te despegues Un minuto Al lado de Greta Si yo te hago Buena propaganda Dale Listo Nos vemos Yo dije Nicolás Es el mejor De los Fritz en Valdes A ver ¿Qué pasa? Nada No pasa nada Y por eso Andamos revoloteando Y tirando moquillos Por todos lados No estoy tirando moquillos Tomá Limpiate No, no No estás tirando No pasa nada Lo que pasa Es que escuché Lo que hablaban ¿Qué? Y tienen razón Yo siempre rompo todo Tiro todo Y me siento mal Cuando ves esas cosas No, pero Flor Flor, no te hagas la cabeza No es así Vos Sos divina ¿Me entendés? Y cantás re bien Y eso es lo que importa Dale No, búsquense otra cantante No, no Pará Yo me pongo mal Cuando rompo las cosas No es que me divina Escuchame Escuchame Y sacá tu conclusión Y seguíme No tengo nada Nada, pues yo no sé cantar No, no voy a cantar No tengo nada Y tengo, tengo todo Soy rica en sueños Siempre lo mismo Promete, promete No nos hace tocar Ni el timbre Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Tiro, tiro Bravo ¡Bravo! Hola, ¿te gustó? Me encantó Yo soy Nicolás ¿Vos? Yo se perdió a Pasarino Mucho gusto Me encantó Me encantó ¿Te gustaría irme a cantar? Dale Esta noche No, se suspendió Lo del empresario Callate De verdad te digo ¿En serio o es porque no quieren que cante? No, no, se pudieron en serio Sí ¿Cómo que se pudieron? No te puedo creer justo que voy a cantar yo No, espera, no te pongas mal Porque por ello te cambié la suerte Y hoy encontrás a la noche un lugar para cantar ¿De qué hablas? Hay una fiesta hoy Es impresocializante ¿A quién se le ocurrió la idea? Al niño prodigio Pero mirá que va a haber una banda en vivo Va a estar bueno Bueno, no está bien Mirá, si tenés que preparar Que me encasique, te voy a decir Bueno Bueno, bueno Chao, chao Nos vemos Hasta luego ¿Sabés cuál es el problema? Ninguna chica le da bolilla ¿Te podés callar? Polvo de colorante ¡Uh, la conseguí! ¡La conseguí! ¡Soy la meñada! ¡La meñada! ¡La meñada! ¡La máquina de nieve! ¡Pero ustedes no van a venir a la fiesta! ¡Por qué! ¡Susotros tenemos un buen hecho! ¡Es verdad! Escúchenme Esta va a ser nuestra última noche de libertad Antes de que venga Federico Así que ustedes no van a venir a arruinar ¡Pero no la pierdo ni nada! Bueno, Tomás Dale esto, dalecito Solo un amor ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Yo me quiero matarte, digo Tenemos todo La nieve, la comida, las bebidas La banda en vivo Pero me faltan las chicas No sé de dónde sacarlas No, no, no creen que tenías una lista entera Sí, bueno, pero no está Franco Y cuando él no está No sé, no quieren venir ¡Ah, no, no, no! Yo ya organizé todo No vamos a arruinar la fiesta ahora ¡Ah, ya está! Voy a llamar a mis amigos No, no, para, para Vení para acá Tus amigas son todas re pendejas Horribles y además no me dan ni bola Así que no ¿Qué pasa con mi... ¿Hola? ¡Franco! ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andas? Che, llamé al campo Y no había nadie ¿Qué pasó? ¿Se suspendió lo del plastificado? Eh, es medio complicado Después te cuento ¿Cómo te fue a vos? ¿Francilero? Nicolás, vos me conocés, amigo, ¿no? ¿Con quién te pensás que estás hablando? Lo pasé por arriba ¡Yo sabía, yo sabía! ¡Ah, gracias, genio! Qué lástima que no estás acá Porque hoy íbamos a una reunión Y lo podíamos festejar Por mí todo bien, háganla Pero ¿por qué ponés esa voz? No, lo que pasa es que Como vos no estás, no sé No quieren venir las chicas, no sé Ah, era eso Vos relajá que yo te lleno la casa de invitados Vas a ver Desde Brasil Sí, desde Brasil Tu hermanito te va a solucionar la vida desde Brasil Vos quedate tranquilo, vas a ver Un abrazo Chao Hola, Luli Soy Franco, ¿qué tal? No, no, estoy en Brasil Te llamaba porque va a dar una fiesta en mi casa Van a festejar un último triunfo mío Sí Bueno, pero ¿a qué tiene que ver que esté en Brasil? Podés ir igual Podés ir con amigas también Además va a estar mi mellizo esperando a ustedes ¿Ah, no sabías? Te lo juro, es igual a mí Apuráte, nena Que tiene que estar todo listo para cuando llegue la gente No te pongas loca, por favor ¿Te podés ir a cambiar ese vestido, nena? Por favor Y ponete uno más largo Porque al señorito se lo cubre y yo me tengo que cambiar Eh, o te pones uno más largo o no hay fiesta Ah, ¿y cuándo va a llegar este grupo, eh? Porque hasta que terminen de instalar todo se va a hacer la madrugada, nene ¡Lleva el grupo! ¡No, no, no, no! ¿Empezamos a ayudar? No, no, no empiezan a ayudar porque se van a dormir ya Ufa, che Eh, hola, hola, ¿qué tal? Pasen, venganes por acá, vayan a ordenar las cosas Ella es Maía, mi hermana Que se está a punto de ir a cambiar, ¿no, Maía? Ya, pasen, chicos Che, escuchame Nosotros tenemos la costumbre de cobrar todo adelantado, viste Uy, lo vamos a hablar después Vengan, es por acá, dale Vene, ¿cómo vas a decir eso? Mirá, ¿qué es esta casa? ¿Cómo no nos van a pagar? ¿Sabés qué estaba pensando? Acá no podemos cantar por el horribio ¿Por qué no? Es mi libro Ay, Florencia Ah, ya sé, ya sé Podemos cantar la letalía, que la sabe todo el mundo Eso, ¿ves? Greta, por favor, no sea caprichosa Mi no sé cachipoga, mi sé responsablo Pero el médico dijo que tiene que quedarse en observación Me importa gabanita lo que dice el médico Yo tiene que cuidar a mis pichonos Por favor, mire, no tengo alternativa, ¿eh? ¡Pichonos, vamos! ¡Doctor, enfermera! ¡Va, estaba! Dios, pero ¿de dónde saca Franco tantas minitas, por favor? Ahora estoy aprobada, guardamosques, ¿eh? Sí, 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 perfecto Hola ¿Tenés idea cuál es el melloso de Franco? Eh, sí, claro, sí ¡Ey! Hola, ¿te plantea algo? Ah, ah, eh, justamente yo soy... Porque me dijiste que se tiene igual a él Pero no entiendo cómo puede haber dos chicos tan lindos en este momento No, que no vale Eh, debe estar por llegar ¿Querés tomar algo? ¿Vení para acá? Bueno, 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 por favor, ¿eh? En un segundito ya arrancamos Este grupo, el único propósito que tiene Es lograr que esto sea una gran fiesta, ¿eh? ¡Aplausos! ¿Qué haces ahí vos? Por favor, no me delates, mis hermanos no me dejan estar en la fiesta Porque dicen que son muy chiquitos ¿Y un poco na' no sos? Bueno, bueno, por favor, no me delates ¿Yo? Sí, yo no te vi Bueno, 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 les pido por favor Que vayan abriendo paso porque está llegando La única, la líder, la inconfundible ¡Flor! Un, dos, tres, va No puedo, no puedo cantar No, 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 por favor, por favor Les pido que cambien la cara, ¿sí? ¿Ustedes se vieron la cara? Pongamos un poquito más de pila Yo les dije que esto va a ser una fiesta, ¡vamos! ¡Un, dos, tres, va! ¡Eles Bata! ¡Pacha! ¡Chucky! ¡Nata! ¡Y Clara! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! La gente me señala Me apuntan con el dedo Susurra a mis espaldas Si a mí me importa un bledo ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Mis circunstancias Les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo El hijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré E-e-e-e-e-e-e ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Ey, Luli, Luli ¿Querés tomar algo más? ¿Qué pasa con Nicolás que no aparece? Eh, debe estar por llegar Ya debe de llegar Greta, Greta ¡Viene Greta con Antoine! ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¡Todos a las dos días ya! ¿Qué pasa, chica? ¿Qué pasa? ¡Silencio! Escuchen, por favor, ahora yo voy a cortar la luz, no se asusten, ¿está bien? ¿Me pueden explicar qué está pasando? Qué bien, Negreta, y si ve todo esto nos mata ¿Quién es, Negreta? Shh, callate ¡Ay, no puede ser, no puede ser! Antoine, que no voy a perdonar, que llamara médica ¿Pero qué quería irse con el suero colgando? Apenas tuve tiempo para agarrar su bolsito Necesitaba irme rápida, ¿no entendés? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa ¿Dónde está el problema de la disculpa? Voy a ver ¿Dónde está el problema de la disculpa? ¿Aló? ¿Mansión Fritz en Walden? Buenas noches, ¿en qué puedo saberlo? Hola, Gretita, por fin de encuentro estábamos preocupados, ¿cómo estás? ¿Major? ¿Dónde están todos? Eh, ¿cómo? ¿Dónde? ¿En el campo? ¿Dónde vos querías que fuéramos? ¡Ah! ¡Qué alivia! Pásame con el chofer Eh, no, está durmiendo el chofer Está durmiendo, eh, porque el viaje fue largo y está cansado ¿Y tú por qué no estás durmiendo? Porque yo estoy tomando aire y disfrutando de la paz del paisaje ¡Ah! ¡Paras! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! Bueno, nosotros tomamos un micro y ir enseguida para allá Así que, abrigarse y domine, ¿sí? Vamos por el campo Pero escúchame ¡Pero ninguna perra! ¡Vamos! ¡El bocito alcanza! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Se fue la amistad! ¡Vamos a recuperar! ¡Vamos a recuperar! ¡Vamos a recuperar! ¡Vamos a recuperar, compañeros! ¡Frente a la máquina! Ay, por Dios, no puede ser. No me contesta nadie en casa. ¿Será posible? ¡Qué raro que es! ¡Un, dos, tres! De todas maneras, hay algo que no me cierra yo. 1, 2, 3 Acordate de mí, vas a ver qué grita te ve y te amenazas con irse Sí, eso es lo que más me tengo Chófer, por favor, pare acá Pare acá, se hace como hacer para que Greta no se vaya de casa ¡Todo para abajo! ¡Todo para arriba! ¡Todo para arriba! ¡Todo para arriba! ¡Apagalo! ¡Apagalo, apagalo! ¡Apagalo! ¡Maya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puedo apagar! ¡No se puede apagar! ¡No se puede apagar! ¡Para, mañana buscamos un abrazo! ¡Tiene plata que sacamos! ¡Aplausos! ¡No sé dónde estoy pillando! ¡Me voy a caer! ¡Apagalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vos quién sos?